Datos curiosos sobre genios históricos Rosalind Franklin fue una destacada científica, cuyo trabajo en la difracción de rayos X fue fundamental para la comprensión de la estructura del ADN. Johann Sebastian Bach fue un prolífico compositor de música barroca y es considerado uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono. Su esposa, Mabel Hubbard, era sorda, lo que lo inspiró a trabajar en tecnologías para sordos. Michelangelo Bonarroti era un talentoso escultor, pintor y arquitecto del Renacimiento italiano. Creó algunas de las obras de arte más reconocidas del mundo, incluyendo la pintura del techo de la Capilla Sistina en el Vaticano. Sigmund Freud era un ávido fumador de cigarros, llegando a consumir hasta 20 cigarros al día. Desarrolló la teoría del psicoanálisis, que influyó profundamente en la psicología y la comprensión de la mente humana. Albert Einstein no habló hasta los cuatro años, lo que preocupó a sus padres sobre su desarrollo. Leonardo da Vinci era ambidiestro, podía escribir con una mano y dibujar con la otra simultáneamente. Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Galileo Galilei, a menudo llamado el padre de la astronomía moderna, realmente mejoró el telescopio pero no lo inventó. Isaac Newton desarrolló las leyes del movimiento y la gravedad mientras reflexionaba en su jardín, no al ser golpeado por una manzana. Mozart comenzó a componer música a la tierna edad de cinco años, mostrando su genialidad musical desde muy joven. Nikola Tesla, conocido por sus inventos en electricidad, imaginaba sus creaciones en 3D antes de dibujarlas. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, inicialmente iba a ser médico antes de marcarse en el Beagle. Y Patia de Alejandría, matemática y astrónoma, fue una de las primeras mujeres en hacer contribuciones significativas a estas ciencias. Stephen Hawking, a pesar de su enfermedad, revolucionó nuestra comprensión del universo y los agujeros negros. Ludwig van Beethoven compuso algunas de sus obras más famosas después de haber perdido completamente su audición. Ávalo Velázquez es considerada la primera programadora de la historia, mucho antes de que existieran las computadoras modernas. Alan Turing, matemático y lógico, sentó las bases para la informática moderna y ayudó a descifrar códigos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Frida Kahlo, a pesar de sufrir múltiples problemas de salud, se convirtió en una de las artistas más influyentes del siglo XX. Cada uno de estos genios, con sus peculiaridades y desafíos, nos demuestra que la genialidad toma muchas formas y caminos. Síguenos para más.